¿Qué? ¿No muertos? Sí, estás haciendo esto ¿Y cómo te va a poner? ¿Puedes poner el teclón para ponerlo? Ha, no está claro que no le va a poner nada Ahí dice el chino Puedes poner el teclón para estar Hola, soy el canal de Bormann. Hoy vamos a ver el canal de Biscuit de Boscú. Biscuit de la Cámara. El canal es muy bueno. El canal de Boscú es muy bueno. Así que la gente está viendo. La gente está viendo en la casa. Así que la gente está viendo. Los amigos, les vemos. Aquí está el canal de Biscuit de Boscú. Gracias por ver el video. 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 Gracias.